María Elena Morera, dirigente de Causa en Común, entregó en la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador un documento, cuyo contenido fue ya publicado por diversas agrupaciones ciudadanas, en el que se cuestiona la decisión del presidente electo de crear una Guardia Nacional, operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, solicita a López Obrador reconsiderar su decisión. EPN urge a establecer marco legal para regular a Fuerzas Armadas El presidente electo lo dijo en todos los años que estuvo en campaña que él iría por reforzar a la Policía Federal, por reforzar a las policías estatales y municipales y por llevar a los militares nuevamente a los cuarteles, quisiéramos que repensaran esto, creemos que aún hay tiempo y me parece que es momento también de discutirlo y que todos pongamos nuestros argumentos en la mesa, señaló María Elena Morera. Tras tomar su lugar en la fila a la que diariamente acuden ciudadanos para presentar documentos o solicitudes diversas al gobierno de transición, y tener la firma de recibido, la dirigente reconoció que a las policías les hace falta capacitación y controles de calidad entre otras cosas, pero apuntó que si existe una opción para mantener en mandos civiles las labores de seguridad Lo podemos resolver desde la vía civil, creemos que entre las opciones que tenemos están por supuesto fortalecer a la Policía Federal y aumentarle en número, como estaba previsto en años anteriores que iba a crecer en 5.000 personas al año, por supuesto que se tienen que fortalecer los policiales locales Se puede crear una guardia nacional que sea civil. Si hay opciones civiles, no creo que la solución sea la militarización de la seguridad, explicó Morera Adelantó que seguirán manifestando su postura tanto en el Congreso de la Unión como solicitando un encuentro con el gobierno de transición Diputados de Morena presentan iniciativa para crear guardia nacional con información de Carmen Jaime Smad ¡Suscríbete al canal!